En su cuenta en Twitter, el líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, cuestionó al viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, por incluir dentro de la lista de la canasta básica tributaria algunos productos que consumen las personas celíacas, es decir, intolerantes al gluten. Estas personas son sensibles a productos como el maíz, trigo, avena y cebada, por lo que deben consumir productos como la harina de pejiballe y la leche de cabra, que se incluyeron en la lista de productos de la canasta básica tributaria que quedarán libres del 13% de impuesto de ventas al valor agregado. Lo que nos llama poderosamente la atención es que la población celíaca del país es apenas el 1% y está bien, estamos contentos de que hayan incluido en la canasta básica la harina de pejiballe para ellos, la leche de cabra que ellos consumen, la harina de soya que ellos consumen, pero hay otro gran número de costarricenses, de sectores bajos y sectores medios, incluso que tienen en el atún un producto fundamental, un producto esencial. Los celíacos tienen problemas para consumir trigo, avena, cebada, centeno y sus subproductos, pero que dentro de la canasta básica hay muchas frutas, verduras, carnes, etcétera, que se pueden consumir y que no tienen problema con eso, entonces no por haber incluido el atún estamos favoreciendo a los celíacos. El sindicalista aseguró que el viceministro de Hacienda es también directivo de la asociación Procelíacos, pero el viceministro, quien reconoció formar parte de la asociación, descarta cualquier tipo de conflicto de intereses o tráfico de influencias. Y pues claro, tiene que haber un conflicto de intereses, porque él está sensibilizado de lo que ocupa la población celíaca del país, eso no es malo, ¿verdad? Pero él debería estar también tan sensibilizado para entender que el atún sigue siendo un producto básico en las mesas de muchos hogares de la clase trabajadora costarricense. Los productos que están incorporados en la canasta básica son el resultado de un estudio técnico y no de las necesidades de una población en particular. Y en ese sentido quiero aclararle a don Albino que no hay ningún tema oculto por el hecho de que yo sea parte de la asociación Pro Personas Celíacas para incorporar esos productos, sino que responden a un estudio técnico. Las personas celíacas representan el 1% de la población, sin embargo, según el viceministro de Hacienda, el 5% de la población también es sensible al gluten. Gracias. Gracias.